Es el ambiente que se vive en el Puerto de la Libertad, lugar que cada vez se vuelve más atractivo por turistas nacionales y extranjeros, quienes están a la expectativa de la apertura del Parque de Diversiones Sunset Park. Pues la verdad, habíamos visto solamente por redes, hasta ahora que venimos a conocer el lugar y está bastante bonito. Nos hemos quedado sorprendidos con todo lo que han modificado. ¿Consideran volver? Claro que sí, claro que sí, porque dicen que lo van a inaugurar pronto, ¿verdad? Pensábamos que ya estaba inaugurado, por eso vinimos, pero dicen que todavía no, así que pensamos volver después. Siento que se han tardado bastante, de hecho pensamos que ya estaba abierto cuando venimos acá, pero me parece bonito, va a traer más turistas, nosotros veníamos a pasear porque no habíamos visto una playa con estas atracciones, así que la verdad estamos bien emocionados y me parece un proyecto bastante bonito. Pues me parece excelente porque yo veo que es un lugar muy bonito, es similar a los extranjeros, o sea, no tiene nada que envidiar El Salvador y está cerca de las playas, muy lindo, sí, está muy bonito. ¿Dónde visita usted? De Nueva York. Actualmente, personal técnico de los juegos mecánicos afinan los últimos detalles y realizan diferentes pruebas con personal a bordo para poder entregar el Sunset Park, que funcionará en la plaza del malecón de la localidad. Y es justamente ese atractivo que atrae a más turistas, acción que según comerciantes ya refleja mejoras en sus ventas. El turismo se va a aumentar hasta en la noche, ahorita llegamos hasta las 9 de la noche, ya no digamos cuando estén abiertas, va a ser una cantidad de gente extraordinaria. Pues primeramente Dios se ve que va a mejorar, ¿verdad? Porque de eso se trata, que llamar más turismo, ¿verdad? Tanto extranjero como nacional, ¿verdad? Y a la vez hacerle las invitaciones, que vengan, que está muy bonito, hay seguridad, hay mucho negocio, ¿verdad? Precios muy económicos. Porque está bajando bastante gente, lo que la gente quiere es las ruedas, y que admiro que eso que están bajando, pero poco a poco porque tiene que quedar bien preparado, para que así la gente como piensa se suba, ¿verdad? Y aquí esperando pues a los clientes, al público, a todos que vean a disfrutar de las ruedas, del mar, de la gente que gusta ver el muelle. Otro atractivo de los que pueden disfrutar visitantes es la variedad de gastronomía y los miradores que se han construido en la nueva plaza del malecón. El parque recreativo Sunset Park que está en el Puerto de la Libertad en los próximos días podría estar listo, ya que se realizan las últimas pruebas para que nacionales y extranjeros puedan hacer uso de ellos. Por su parte, los comerciantes tienen altas expectativas, ya que esto generará más turismo. Javier Benavides, Noticiero Hechos.